¿Y qué tal amigos? Bienvenidos a OPG ART, el día de hoy vamos a hacer a Asta de Black Clover. Lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea vertical y otra horizontal para construir el contorno de la cara. Después de eso le empezaremos a dar detalle a los elementos de su rostro. Ahora le daremos color a nuestro dibujo. Empezando por su piel, profundizando un poco las sombras para obtener un mejor resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de eso pintaremos su boca y sus ojos con colores como rosado y rojo de diferentes tonalidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así mismo le daremos color a su cabello con un degradado de grises. Aquí lo que tenemos que hacer es trazar líneas en diferentes direcciones para obtener una mejor textura para nuestro dibujo Cada línea tiene que ser más oscura que otra para darle algo de volumen ¡Suscríbete al canal! 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 Ya para finalizar pintaremos una obra de color gris alrededor de nuestro personaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!